Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de la serie de plugins para tu servidor de Minecraft El día de hoy les traigo el plugin Alonso Levels Básicamente lo que te permite hacer este plugin es crear un sistema de niveles en tu servidor o en tu network Aparte de la barra de experiencia que tienen todos los jugadores Este sistema de nivel se puede utilizar con muchísimos otros plugins Por ejemplo, si es que tienes un minijuego de Bedwars, un minijuego de Skywars Puedes hacer que los usuarios al ganar se les ejecute el comando para darle experiencia del plugin Alonso Levels a los jugadores Y así que vayan subiendo de nivel y obviamente ganando ciertas recompensas Como podemos ver aquí tengo mis estadísticas, soy nivel 1, nos aparece la barra de progreso La experiencia necesaria para subir de nivel Tenemos también un inventario que lo más probable es que lo conozcan ustedes Es bien similar al sistema de niveles que usa el servidor Hypixel Cada uno de los niveles con su respectiva recompensa Y obviamente todo se puede modificar También el plugin trae algunas variables de placeholder API como para poder agregarlas a la scoreboard Ahí vamos a ver todo eso Así que empecemos pues con el tutorial Bien, para poder instalar el plugin Alonso Levels en su servidor Van a tener que irse a este link de Spygot que está en la descripción del video Dar click en Download Now Y mucho ojo, el plugin requiere de dos dependencias adicionales Primero la dependencia de NBT API que también está en Spygot Y uno de estos dos plugins de aquí que es MomoJS o JSEngine Si es que su servidor es 1.17 o superior Así que una vez que tengan descargado estos tres plugins Los cortamos y los pegamos en la carpeta plugins de nuestro servidor Cuando hayamos hecho eso iniciamos nuestro servidor Bien, ya estoy en mi servidor, vamos a ver entonces los comandos principales del plugin Solamente tenemos que usar Slash Level y listo nos aparecen todos El comando más importante y es el que pueden acceder los jugadores es Slash Level Stats Que nos muestra nuestras estadísticas Entonces lo mismo que les había mencionado anteriormente Nuestro nivel, el nivel siguiente, una barra de progreso La experiencia que tenemos actualmente de este nivel La experiencia total para subir de nivel Y la experiencia total que tenemos incluido en los niveles anteriores También tenemos acceso entonces a este inventario Level Rewards Que nos abre esto de aquí Es un inventario de recompensas básicamente con diversas páginas Tenemos algunos otros botones por aquí Esto del multiplicador de coins o de dinero Se lo voy a mencionar más adelante también Más información ahí con una barra de progreso Y un ítem de misiones y desafíos Si le damos click como ven no pasa absolutamente nada Porque el creador del plugin básicamente lo pone aquí Para demostrar que desde este inventario podemos llevar a otros inventarios Si es que tienen algún plugin de misiones Si es que tienen un inventario de misiones más bien Podrían asignarle un comando a este ítem Para que abra el inventario de misiones Pues bien, somos nivel 1 Así que vamos a climear Recoger la primera recompensa Que nos da 100 experiencias de la network Ok, ahí está Volvemos a usar el comando Level Stats Como ven ahora entonces tenemos 100 de experiencia Y con 1% de progreso Podemos reiniciarle todas las estadísticas a un jugador Con el comando Reset De esa manera Podemos agregar la experiencia Add XP Voy a darme 500 de experiencia Y vamos nuevamente con el Level Stats Como ven ahora tenemos 600 de experiencia Podemos eliminar experiencia del jugador Aunque no le recomiendo mucho que lo hagan Con el comando Remove XP Podemos setear la experiencia del jugador con Set XP Podemos añadirle directamente un nivel Removerle un nivel con Remove Level Set Level también Podemos ponernos en nivel 2 A ver Set Level Ahí nos aparece entonces que hemos subido de nivel También con un mensaje en el chat Esto obviamente se puede modificar a su gusto Si es que ven que queda un poquito mal Con estos símbolos Pues lo pueden modificar sin problema Y de hecho aquí en este mensaje en el chat Podemos pinchar sobre este botón Y se nos abre el inventario de las recompensas Vamos a intentar reclamar la recompensa de nivel 2 Y me dice que no podemos climear esta recompensa aquí Solamente en survival Porque si existen algunas condiciones para climear recompensas Como por ejemplo Solamente debes estar en el servidor de survival Ahí lo vamos a ver más adelante Sigamos con algunos comandos Que hay unos bien interesantes Este Este el que quería mostrarles Add Random XP Este comando podemos usarlo de hecho Cuando los jugadores ganen partidas de otros minijuegos Como les había mencionado Bedwars, Skywars, que se yo Porque lo que permite hacer este comando Es dar una cantidad aleatoria de experiencia Por ejemplo nosotros podemos definir aquí Que el jugador va a ganar entre 100 y 500 de experiencia Se va a seleccionar un número aleatorio Ok Nos ha dado 296 491 ven Es completamente aleatorio Si en cambio quieren dar una cantidad fija Entonces solamente add XP Antes de entrar en el tema de la configuración Porque es bastante extensa Voy a agregar un par de variables aquí a la scoreboard Para mostrar nuestro nivel actual Puede ser nuestra experiencia actual Pero especialmente quiero mostrarles La barra de progreso Que también la podemos agregar en la scoreboard Yo estoy utilizando el plugin Animated Scoreboard Todas las variables que podemos utilizar Que son del plugin Placeholder API Las podemos encontrar en este link Como ven son demasiadas Uno puede llegar a perderse con tantas variables Así que vamos a ver cuáles son las que nos sirven Eso sí Me voy a ir a la configuración del plugin Animated Scoreboard Y ubicarme bien en esta línea de acá Específicamente estas son las que había dejado Para poner el nivel y la experiencia Así que voy a escribir aquí Nivel Dos puntos Y aquí podría poner progreso Dos puntos Como pueden observar aquí Ya inmediatamente se nos da un ejemplo De cómo quedaría esta variable Por ejemplo Alonso Levels Y un bajo level No mostraría solamente el nivel del jugador Pero aquí tenemos otra De Alonso Levels Level Format Que le agrega una estrellita al final También con colores Dependiendo del nivel del jugador El siguiente nivel La experiencia que también es importante Así que vamos por parte Yo voy a poner primero el nivel del jugador El nivel actual Lo voy a poner de color verde Acabo de utilizar ASBRLOAD Que es el comando para recargar la configuración Del plugin Animated Scoreboard Y queda de la siguiente manera Nivel 2 Efectivamente somos nivel 2 Ahora vamos a poner la experiencia aquí al ladito Y podríamos utilizar las variables De la experiencia actual Y la experiencia que nos queda para subir O directamente utilizar estas barras de progreso Que en realidad no son barras de progreso Pero nos muestran esos mismos datos De esta manera Esto se puede modificar en la configuración Así que voy a utilizar esta variable de aquí Alonso Levels Progress Format Que nos mostraría nuestra experiencia de esa manera Así que la voy a poner aquí Podría ser entre paréntesis Y veamos como queda ASBRLOAD Y ahí está Actualmente tenemos 1400 de experiencia Vamos a ver Rebel Stats Ahí está Y para subir necesitamos 12.000 Voy a dar mi experiencia para que esto se actualice Add XP Y me voy a dar Ya 5000 Ahí está Se actualizó Y para que esto se vea mucho más bonito Podríamos agregar una barra de progreso Como se muestra en este ejemplo Yo de hecho voy a eliminar esta frase de aquí Solamente voy a agregar la variable Para ver como queda ASBRLOAD nuevamente Y se ve de la siguiente manera ¿Ven? Se ve mucho mejor Este formato de las variables Incluyendo los colores Lo podemos modificar sin problema En la configuración Que vamos a ver ahora Así que Nos vamos A la carpeta del plugin Alonso Levels Tenemos varios archivos Y como pueden apreciar Pesan bastante Son harto harto largos Así que Lo primero que vamos a ver Es la configuración Miren todo esto de aquí Para no asustarse tanto Y por parte Yo lo que voy a hacer Es esconder todas las secciones Yo estoy utilizando Notepad++ Así que De esta manera Escondo las secciones Para ir por parte Vamos primero con los mensajes Podemos traducir todos los mensajes Del plugin aquí De hecho Este plugin es compatible Con Alonso Leatherboard Si es que no me equivoco Para crear Tops en holograma En cualquier parte de su lobby Ahí podrían poner El jugador con el nivel más alto Cosas así Pero también pueden hacerlo Con otros plugins Como AJ Leatherboard Esta es la parte importante Que es para cambiar El formato De estas variables Que tenemos aquí En la scoreboard Por ejemplo Si nosotros Quisiéramos cambiar Esta barra de progreso Que recuerden Nos la otorga Esta variable De placeholder Api Alonso Levels Progress Bar La podríamos cambiar Sin ningún problema Aquí tendríamos que especificar El símbolo Yo voy a utilizar Este de aquí O podría ser El dos puntos Mejor El color De lo que ya hemos completado Y el color De lo que nos falta La mía aparece Completamente de color gris Porque yo Me equivoqué Y puse Una variable Que no era De hecho Es esta de aquí Yo puse la de empty Así que Ahí sí que sí Es esta variable de aquí La que me sirve Voy a Recargar A ese reloj Ahora sí que sí Pues ven Si es que no le gustan Esos colores O estos símbolos Entonces se van A la configuración A esta configuración De aquí Cambian el símbolo El complete Yo lo quiero poner De color verde Y lo demás Yo creo que está bien En color gris Vamos a ver Cómo queda ahora Esta vez Tenemos que poner Level reloj Y ahí está A mí me sigue gustando El símbolo Pero está muy pequeñita Esta barra Pues sin problema Podríamos agrandarla Un poco más Aumentándole la cantidad De símbolos Yo voy a poner aquí 45 Para ver cómo se ve Ahí se ve mejor ¿Cierto? Vamos a cambiarle el símbolo Otra vez Ahí sí que me gusta Y bueno Si es que ganamos Más experiencia Obviamente La barra de progreso Debería cambiar Lo otro que no me gusta mucho Son los colores De esta variable Que es este progreso De aquí También lo podemos modificar En estos mensajes Ven aquí está La experiencia Que tenemos actualmente De color verde Y la experiencia necesaria De color celeste Yo lo que quiero hacer Es ponerlo Del mismo color Todo Así que voy a ponerlo De color Puede ser rojo De esa manera Y vamos a ver cómo queda Level reloj Y ahí está Más abajito También podemos traducir Este mensaje Que nos aparece Al utilizar el comando Level stats Y también podemos traducir Los mensajes Que nos aparecen Cuando subimos de nivel Podríamos traducir El title Que nos aparece En mitad de la pantalla A nuevo nivel Y podríamos agregar En el subtitle El nivel Al que hemos avanzado Con la variable De new level La que nos aparece Aquí Podríamos traducir También el mensaje Vamos a guardar Level reloj Y vamos a darnos Alta experiencia Serían Más de 6.000 Ajnev 6.000 Y todavía no subimos de nivel Vamos a darnos otra vez 6.000 Ahí está Nuevo nivel Nivdel puse 3 Ahí está Recuerden que pueden utilizar Algunas variables Como la de center Para que el mensaje Se centre Y bueno La de max level Y level Por si quieren especificarlas En el chat Eso Por la parte De los mensajes Ahora vamos A la parte De los inventarios Que no tiene mucho Ya que solamente Son los títulos De los inventarios Específicamente El de level Rewards Your network Leveling Así que aquí vamos a poner Niveles del server Recargamos Ahí está Vamos a la siguiente sección De los ítems Aquí ya tenemos Harto Harto Podemos modificar Todos los ítems De este mismo inventario Podemos definir El material A utilizar Para las recompensas Tenemos aquí Un minicar vacío Un minicar con cofre Los con cofre Representarían O recompensas Que están bloqueadas O recompensas Que podemos climear Y las que están vacías Son las recompensas Que ya hemos recibido De hecho Podríamos cambiar Las bloqueadas A un minicar Con otra cosa Puede ser Aquí tengo una página Donde están Todos los nombres De los materiales De minecraft Estará en la descripción Del video Voy a utilizar Este material De TNT Minicar Así que Las recompensas bloqueadas Van a estar Con un Minicar con TNT También podemos agregarle Un custom model data Para resource packs O incluso una textura Para cabezas con textura Solamente si es que El material Es un custom head Así que Es bastante configurable El tema de los materiales Vamos a ver Cómo queda Ahora Quizás se vea un poco feo Ya Queda de esa manera No quedó tan feo De lo que me esperaba Tenemos más mensajes Aquí para Tema de traducción Y bueno El plugin trae Lo que se llama Las veteran rewards A las que podemos acceder Si es que somos Nivel 100 O mayor Que nos abre Otro inventario Así que inmediatamente Me voy a dar Harta experiencia Para ser nivel 100 De hecho Me voy a poner En nivel 100 Set level Ajner Ya 101 Vamos nuevamente Level rewards Ahora como ven Tenemos desbloqueado Esto de los Multiplicadores de dinero Abrimos este nuevo inventario Y como ven Es solamente Un nuevo inventario De recompensas Con más recompensas De hecho Podemos desactivarlo Completamente Si es que Así lo desean Podemos configurar También estos botones Para ir hacia atrás Para ir a la siguiente página A la página anterior Y tenemos aquí Un item Que se llama Extra Que como ven Es el que les había mostrado Anteriormente De las misiones Este plugin No tiene nada que ver Con el tema de misiones Pero podemos abrir Otro inventario De otro plugin De quest Puede ser Aquí tendríamos Que especificar Entonces El comando Así que tenemos Las misiones En un inventario De chest commands Por ejemplo Y para acceder A ese inventario Se usa el comando Slash Misiones Pues entonces Aquí tendríamos Que poner Misiones El jugador Tiene que tener Acceso A ese comando Ya que se ejecuta Desde el mismo Si no quieren mostrar Este item En el inventario Lo podemos desactivar Poniendo Enable En false Bueno aquí tenemos El item Principal Que es este de aquí Donde nos muestran Nuestras estadísticas Actuales Y tenemos aquí Otro item Que lo vamos a ver Más adelante Que se va a reemplazar Si es que nosotros Hemos desactivado La opción De las recompensas Para veteranos Así que Vamos a seguir avanzando Con las opciones Tenemos aquí Harta configuración También Eso si Voy a guardar Y voy a poner Level reload Para mostrarles Que acaba de desaparecer El item de las misiones Porque lo he desactivado En esta sección De aquí Podemos agregar Un nuevo comando O más bien Un nuevo alias Para el plugin De hecho Si es que yo Me desopeo Y utilizo Slash level Me dice Que no puedo acceder A este comando En este mundo Porque aquí Más abajito Tenemos una configuración Para definir En que mundo Va a estar activado El comando Este mundo de aquí Si es que no me equivoco Se llama spawn Así que lo voy a agregar Inmediatamente Voy a recargar La configuración Desde la consola Level reload Y vamos a ver Si puedo utilizar El comando o no Ahora si que si Los usuarios Solamente van a tener Acceso a estos dos Comandos Para ver sus estadísticas Y acceder obviamente Al inventario De las recompensas Si es que ponemos aquí Nivel Podemos traducir El comando Ahora mismo Eso si No me funciona Porque tengo que Reiniciar el servidor Para que estos cambios Se apliquen Esta parte de aquí Es muy importante Si es que Estás utilizando El plugin En una network Y que tu sistema De nivel Es para toda la network Aquí debemos especificar El nombre Que va a tener Este servidor Si este servidor De donde está instalado El plugin Es survival Entonces aquí Voy a ponerle De nombre survival Porque esto va a servir Para ciertas recompensas Que requieran Que estemos dentro De un servidor Para recibirlas Tenemos aquí El máximo nivel Que pueden tener Los usuarios Y tenemos aquí El nivel mínimo Requerido Para acceder A este inventario De las recompensas Para veteranos Ya esta sección De aquí Es una de las partes Más importantes Más importantes De todo el plugin Y mi recomendación Es que la dejen Tal cual Y determina La fórmula Utilizada Para calcular Cuanta experiencia Se necesita Para subir de nivel Imagínense Que tienen 500 niveles No creo que ustedes Tengan el suficiente Tiempo Para asignarle La experiencia Requerida A todos esos 500 niveles ¿Cierto? O sea Pueden hacerlo Pueden hacerlo Si es que esta opción La dejan en false Si es así Si la dejan en false Pueden irse A este archivo De aquí Levels Y especificar La cantidad De experiencia Necesaria Manualmente Lo cual Como ya les digo No les recomiendo Porque van a demorarse Años Así que en cambio Podemos dejar esta opción En true Y modificar esta fórmula Si es que son malitos Para las matemáticas O no les gustan Las matemáticas Puede que esto se vea Terrorífico Pero la verdad Es que no es así Miren Voy a intentar Mostrarles Lo que hace esta fórmula En realidad Eso sí Me voy a Resetear El nivel Level Reset A hneef Ok Me aparece Esa de mensaje Porque tenemos Que utilizar ese comando Únicamente Desde la consola Ok Vamos nuevamente Tenemos que especificar Dos veces el nombre Del jugador Me expulsa del server Me tengo que conectar Nuevamente Y ahora sí que sí Estoy en nivel 1 Y la experiencia necesaria Entonces Es 10.000 Para subir a nivel 2 Entonces yo voy a sacar Una calculadora aquí Y como está especificado En el comentario En esta configuración El nivel 1 Obviamente Este siempre va a requerir Cero experiencia Porque todos los usuarios Parten en nivel 1 Y para calcular La experiencia necesaria Para subir a nivel 2 Tenemos que reemplazar La variable level Por 2 En esta fórmula Así que vamos pues Mat.pau Sería la potencia Así que 2 elevado a 2 Eso es 4 4 por 1250 Estamos calculando Esa parte de ahí 5.000 Ok Y por otro lado El 5.000 Se lo tenemos que sumar A 6.250 Por el nivel 2 Menos 7.500 5.000 nos da Y 5.000 más 5.000 Es 10.000 Y ahí está La experiencia necesaria Para subir a nivel 2 Es 10.000 Aquí está la otra opción Que quería mencionarles Vamos a desactivar Las recompensas de veterano Por si ustedes No quieren activar eso Voy a poner Level reload Y ahora Al acceder al inventario Se reemplaza Este ítem De las recompensas de veterano Por otro ítem Que dice Tú eres genial Gracias por jugar En el servidor Que se yo Eso lo podemos sacar De hecho Es este ítem De aquí abajo Que es el reemplazo Si quieren agregar Otra información adicional En esta posición Pues traduzcan Este ítem de aquí Y si no También lo podemos desactivar Vamos a ver Si es cierto o no Level reload Y ahí está Ven ya no aparece El tema de los multiplicadores Es otra cosa Muy importante a saber Este tema de los multiplicadores En el plugin Alonso Level Solamente va a servir Si es que tú eres Un creador de plugins Si tienes plugins Creados por ti Dentro de tu servidor Puedes utilizar la API Del plugin Alonso Level Para comprobar Por el multiplicador Actual del jugador Dependiendo de su nivel Y darle más dinero O darle más recompensas Que se yo En minijuegos creados por ti Así que esto de aquí Solamente va a servir Si es que eres un developer Creas plugins Así que Mi recomendación Es que lo desactives Estas dos opciones En false Guardamos Level reload Y ahí desaparecen Ven Otra de las cosas interesantes Es que nosotros Podemos traspasar Nuestros niveles Del plugin Alonso Level A nuestra Barra de experiencia A mi me parece Que soy nivel 4 Porque esta es la experiencia Que tengo en Minecraft Normal Pero en realidad Soy nivel 2 Para que funcione La barra de experiencia Para que sea compatible Con el plugin Alonso Level Tenemos que activar Esta opción de aquí Y especificar Nuestro mundo Mi mundo se llama Spawn Y también necesitamos El plugin Protocol Live Así que Voy a guardar Slash level reload Y ahí está Si es que me doy experiencia Level Add XP 4500 Tengo que agregar mi nombre Joven Entonces también se actualiza En la barra de experiencia Si es que juegan Harto en su servidor Con el plugin instalado Puede que Empiecen a notar Una cosa media extraña Estén atentos A la scoreboard Voy a salirme del server Y me voy a conectar nuevamente Y por 2 segundos Aproximadamente Nos aparece nivel 0 Con 0 experiencia Puede que eso Llegue a molestar Un poco a los usuarios Lo encuentren un poco raro Si quieren arreglar eso Deberán modificar este valor de aquí El Data Delay Y es la cantidad de tiempo Que el plugin va a esperar Antes de cargar Los datos del jugador Podríamos cambiar esto a 10 Estos son 10 ticks O sea 0.5 segundos Y van a ver que Ese proceso de carga de datos Es más rápido Llega el reloj Me voy a conectar Y Ahí está ¿Ven? Es mucho más rápido Si que tienen algún problema De que los datos No cargan correctamente En su servidor Los datos del nivel De los jugadores Entonces este valor Tienen que aumentarlo Si o si Sigamos con las otras secciones Permisos Esto nada más No muy importante Base de datos Esto si es muy importante Si es que tienes una network Y quieres implementar El sistema de niveles En toda la network Si o si vas a necesitar MySQL Poner aquí MySQL Con tus datos Y eso sería Toda la configuración del plugin ¿Ven? Es bastante bastante extensa Tenemos la configuración De los multipliers Recuerden esto Solamente va a funcionar Si es que creas Tus propios plugins Y por último Las recompensas Otro archivo Con muchas líneas Vamos a revisar La primera recompensa Nos dice entonces Recompensa nivel 1 Que nos va a otorgar 100 de experiencia Esta es la recompensa Nivel 1 Entonces El nombre de esta El nivel requerido Para poder claimarla Y aquí especificamos El server O los servers Donde queremos Que el jugador Pueda reclamar Esta recompensa Si es diamante Por ejemplo Como es el caso De la recompensa De nivel 2 No tiene sentido Que un jugador Pueda reclamar Estos diamantes En el lobby ¿Cierto? Porque se va a buggear Por eso entonces En la recompensa De nivel 2 Está especificado Que solamente Los usuarios Pueden claimar Este diamante En el servidor De survival Y bueno ¿Cuál es el comando Que se va a ejecutar? El comando give La variable del jugador Y 5 diamantes Aquí ustedes pueden agregar Todos los comandos Que se le ocurran Obviamente Comandos Que se ejecuten Por consola ¿Ven? En la primera recompensa Solamente se está ejecutando El comando Desde add xp Al jugador Ah Eso es muy importante Muy pero muy importante Que me acabo de dar cuenta Y se me olvidó Completamente mencionarles Lo voy a hacer Desde la consola Eso sí Voy a poner Level Add xp Ajnev Ajnev 500 Imagínense que Ustedes van a utilizar Este comando Desde un plugin De minijuegos Y le van a dar Experiencia a los jugadores Al ganar partidas O matar a otros jugadores Que se yo Este mensaje de aquí Va a estar spameando Pero de una manera brutal ¿Cierto? Si hay muchos jugadores En su servidor Lo que podemos agregar Es un true al final Y eso va a evitar Que se envíe Un mensaje En la consola Por lo tanto El comando Nunca se va a ver En la consola Si es que le agregan Ese true Y además podemos agregarle Un nuevo true al final Para desactivar Este mensaje en el chat Que se le va a enviar Al jugador Cuando reciba la experiencia ¿Ven? Estoy recibiendo experiencia Se está actualizando La scoreba Pero no me está diciendo Nada en el chat Así que ahí pueden utilizar Esos parámetros Para arreglar Ese tema de los mensajes Bueno aquí en la Recompensa de nivel 4 Nos aparece Que vamos a ganar Dos mystery boxes Pero en realidad No es que este plugin Traiga eso De las mystery boxes Sino que Está ejecutando Un comando De otro plugin Que hace eso Así que este plugin De Alonso Levels Sirve para ser utilizado Con otros plugins Para que se gane experiencia Mediante otros plugins Y para dar recompensas De otros plugins Pero que como pueden ver Es muy pero muy completo Así que lo recomiendo mucho Eso pues Ha sido el plugin Alonso Levels Espero que les haya gustado Tanto como a mi Recuerden es un plugin Que sirve tanto para server O para network Para tener un sistema De nivel general Recuerden también Que el plugin Está bastante actualizado Sirve para todas las versiones Superiores a la 1.8 Y muy importante Tener instaladas Estas dependencias O si no No les va a funcionar El plugin Si es que en Aternos No existe esta dependencia Entonces Jodieron Jodieron No van a poder instalar El plugin Porque ya me ha pasado Un montón de veces Que personas que utilizan Aternos No encuentran las dependencias De algunos plugins Y no pueden utilizar el plugin Y se enojan conmigo después De que no traigo plugins Para Aternos Están locos Están locos Ya Lo dejamos hasta aquí entonces Cualquier duda que tengan Sobre el plugin Me lo pueden dejar en los comentarios Y yo intentaré responderle Lo antes posible Antes de finalizar con el video Quiero mandarle saludos especiales A los miembros del canal Que estarán ahora mismo En pantalla En la descripción del video Podrán encontrar las IPs De alguno de sus servidores Si quieres ayudarme En lo que hago Y unirte a los miembros del canal También en la descripción del video Te dejo un link Para que te unas Nos veremos En el próximo tutorial Recuerden suscribirse Comentar Dale like Y adiós 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 Adiós